Bueno, pero... Julián, todo tuyo este bloque. Bueno, creo que hay mucho en común con todo lo que estuvimos conversando al aire, lo que estuvieron charlando ustedes y también lo que estuvimos conversando durante la tanda, que tenía que ver, entre otras cosas, con el caso Ginés, ¿no? Que a Ginés lo tenían en la mira los laboratorios, porque a partir de Ginés se desarrollaron los genéricos que vinieron a ocupar un lugar estratégico. ¿Y por qué digo lugar estratégico? Porque es estratégico que si vos tenés que ir a comprarte un medicamento, no tengas que pagar el precio que tiene la marquita del laboratorio, de un laboratorio específico que son los que manejan los dueños de los mercados, los que quieren libertad, ¿no? Como estábamos hablando, Ignacio, antes, los que quieren la libertad, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de los genéricos, se comenzó a desarrollar un sistema en el cual vos te podías ir a comprar un medicamento que tenía el mismo efecto, un medicamento, un producto, porque no solamente es medicación, también puede ser producto para distintos fines, un producto que no paga la marca de un laboratorio. Entonces, bueno, así como decíamos anteriormente el caso de Vudú, que a Vudú lo tenían en la mira los bancos, y entonces volvemos a un tema que nos interesa y que tiene que ver, que tiene una sintonía afín a todo lo que estuvimos conversando hoy, con mi participación o sin mi participación, que tiene que ver con el poder que se ejerce a través de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Instalando aún mentiras, decíamos, y bueno, ¿cómo podemos salir después de la mentira? Si se repite, y se repite, y se repite, y se repite, y termina siendo una creencia. Ahora, fíjense, ¿no? Ahí uniendo un poquito con economía, me gustaría incluso por ahí conversar algunas cosas, más que exponer yo solo, pero sí algunas cositas que... ¿Hay una musicita adentro? Bueno. Susana, muy linda la música, ¿eh? Pero decímonos la para allá otro bloque. Muy bien, doctora, ¿eh? Muy bien. Bueno, que tiene que ver, por ejemplo, con aspectos relacionados a temas fiscal, temas externos, temas dólar, ¿no? Porque fíjense que ustedes vieron muy bien que cualquier cosita que le pasa al gobierno popular con el dólar, y está la televisión todo el día, los medios hegemónicos, las radios, y el dólar está por explotar, explota mañana. Bueno, ¿qué pasó? No están insistiendo mucho. Bueno, lo que sí está pasando es que, gracias a la... se le dice paz cambiaria, ¿no? Gracias a la estabilidad del tipo de cambio conseguida, y que, de hecho, el dólar informal ha bajado su precio y la brecha se ha reducido. Lo que ha ocurrido es una venta de dólares al mercado por gente que... gente, corporaciones y demás, que ha preferido colocar su capital financiero en herramientas que le den interés. Porque, ¿cuál era la atracción por colocar los ahorros en dólares? Y que si sube súbitamente el precio del dólar, o sea, se produce un salto cambiario, si vos no tenés dólares, perdiste. O sea, si vos tenés pesos y subes súbitamente el precio del dólar, perdiste. Pero, ¿qué pasa cuando hay estabilidad y paz cambiaria? Si alguien pudiera asegurar con total certeza, ¿no es cierto? Lo propongo incluso saliendo, ¿no? Porque saliendo de la Argentina. Una pregunta económica. Si pudiéramos asegurar absolutamente que no va a haber un salto del dólar, ¿no? Y la tasa de interés en pesos está en el orden del 30% y la tasa de interés en una colocación de dólares está en el orden del 3%, entonces, ¿quién va a poner su dinero en dólares? ¿No es cierto? Porque la tasa de interés en pesos es mucho mayor que en dólares. Entonces, ¿dónde perdés menos? Sería, ¿no? Bueno, frente a la inflación del 30%, ¿dónde perdés menos? Y perdés menos con los pesos. Porque si el tipo de cambio permanece constante y hay inflación, el valor del peso vale menos y el poder de compra del dólar también vale menos. Porque está constante el valor del peso contra el del dólar. Lo que no está constante son los precios de los alimentos que están subiendo, digo. Pero si un billete de mil pesos puede comprar menos, bueno, un billete de 10 dólares también puede comprar menos. ¿Por qué? Porque el precio del dólar permanece constante. Entonces, mediante esta estrategia que no es novedosa, pero bueno, que se puede conseguir de ir estabilizando, ir calmando el precio del dólar, lo que se está consiguiendo es que muchos que tenían dólares como reaseguro de sus ahorros, para poner, lo digo entre comillas, ¿no es cierto? Se están volcando a herramientas en pesos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ofrecen justamente una mayor tasa de interés. Eso, por un lado, que también, obviamente, va aumentando la confianza en que esto va a seguir, ¿no? Porque si mucha gente está volcando además los dólares, bien. Eso por un lado. Por otro lado, tema fiscal. ¿Estuvieron escuchando noticias sobre descalabro fiscal y todo eso en los últimos tiempos? No. ¿Por qué? Bueno, por un lado, con la recuperación que se está produciendo en algunos sectores un poquito más rápido, en otros sectores un poquitito más lento, pero se está produciendo una recuperación de la actividad, ¿qué está pasando? Por un lado, hay menos gente que necesita los subsidios, entonces hay menos gasto para el Estado, y a mayor nivel de actividad, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando hay mayor nivel de actividad? Aumenta la recaudación, aumentan los ingresos del Estado. Entonces, la situación fiscal está mejorando automáticamente. Y esto nosotros ya lo habíamos anticipado, que iba a ocurrir. Cuando se recupera el nivel de actividad, aumentan, el Estado recauda más por impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, aportes y contribuciones, y demás impuestos progresivos, y el Estado va a tener que gastar menos conforme hay menos gente que necesita estos subsidios. En simultáneo, tenemos que la agencia, ¿se acuerdan que hablaba de mí, ahora se liberan las tarifas, y va a venir el salto tarifario? Puede ser que haya una recomendación de esos precios de las tarifas, pero no va a ser una locura como el plan de Macri, el plan del gobierno de Macri, que fue un plan de saqueo por parte de las corporaciones. Entonces, una cosa es que se libere para ejercer un saqueo a la sociedad, y otra cosa es que se permita un pequeño aumento. Pero fíjense, a través de los medios de comunicación, la gente después va repitiendo, la gente no entiende, no es que la gente es tonta, la gente, es decir, por ahí yo sé un poquitito más de economía que otro, el otro sabe más de abogacía que yo, y yo hay muchas cosas que no sé, y ustedes saben muchas, bueno, todos tenemos alguna especialización, y otras que no. Y la gente, bueno, a todos nos pasa. Ahora, cuando se instala a través de los medios, no, sí, porque ahora viene el descalabro tarifario, porque vieron que van a permitir un aumento de las tarifas, pero nadie dijo que iba a haber un salto de las tarifas que era con Macri, que fue un modelo planificado para saquear a la sociedad argentina. Entonces, todas estas variables, que algunas no se están escuchando, a propósito, por los medios de comunicación, fíjense que es importante repetirlas y tenerlas presentes, ¿por qué? Porque cada vez que vaya a existir, próximamente, de nuevo, un ataque mediático, nosotros vamos a tener con qué responder. Pero hay que tener presente estas cosas. Y respecto a algo que es fundamental, que tiene que ver con el sector externo, es decir, lo que se conoce como balanza de pago, que suma el total de dinero que ingresa al país y resta el total de dinero que se va del país, bueno, hay muchas cuestiones que han sido acomodadas. Bueno, por un lado, tenemos el tema del superávit comercial, que durante la pandemia especialmente bajaron muchísimo las exportaciones, eso era obvio, y nuestras exportaciones, que básicamente tienen que ver con alimentos, no han disminuido en proporción, por lo tanto, ha habido superávit comercial, con lo cual, entró mucha más plata que la que salió, se consiguió reestructurar el tema de la deuda externa, con lo cual, hay menos plata que sale por esos rubros hacia el exterior, y bueno, y hay muchas otras cuestiones como por ejemplo este servicio, transportes y demás que hay que seguir acomodando. Pero fíjense que en cada uno de los rubros que tocamos, nosotros tenemos que estar atentos porque cuando los medios están callados, es porque estamos haciendo las cosas bien y creo que de eso estuvimos hablando bastante y vamos a seguir hablando. Es que es verdad lo que decís, es verdad, es verdad, o sea, no había percibido, ya nadie habla del dólar, nadie habla del dólar, no es noticia el dólar paralelo, el otro, qué sé yo, el descontabo, con liqui, bueno, no sé, no me acuerdo, nadie habla del dólar, sí, Ignacio, perdón. No, es una consulta, con el proyecto de aumento del mínimo no imponible de impuestos a las ganancias, hubo quien dijo, pero oposición, bueno, pero se va a recaudar menos y eso va a tener un perjuicio fiscal, yo pienso y le pregunto a Julián, que me diga, me corrija o ratifique lo que digo, que al pagar menos impuestos una gran parte de la clase trabajadora por este aumento del mínimo no imponible dispone de mayor poder de compra. Entonces, lo que se recauda de menos porque se cobra menos impuestos a las ganancias se compensa o se supera con la recaudación de otros impuestos producto del mayor poder de compra que va a tener la gente, ¿me equivoco? La lógica es perfecta, siempre hay que ver a dónde está en todo caso ese mínimo no imponible, porque hay algo que se llama propensión marginal a consumir, ¿no? O propensión al consumo. Tiene que ver con cuál es el porcentaje de los ingresos que se destinan al consumo, ¿no? Y ahí, Ignacio, me parece que hay un acierto muy interesante en tu pregunta, ¿por qué? Porque los sectores más ricos tienen una propensión a consumir menor que los sectores más pobres. Los sectores más pobres ¿qué es lo que hacen? Consumen, es decir, sus ingresos los consumen y especialmente cuanto más pobre sos, más dedicas exclusivamente tu consumo a alimentos. Por eso, los sectores más castigados cuando se produce este abuso de las corporaciones formadoras de precios sobre los alimentos, los más perjudicados son los más vulnerables, ¿no es cierto? En la medida que se va produciendo un aumento en los ingresos se diversifica el consumo, o sea, te compras ropa, te compras servicios, te vas de viaje y demás y a la medida que seguís ascendiendo en la escala de ingresos mucho de eso va al ahorro, o sea, que no iba a ir al consumo. Entonces, la pregunta, Ignacio, está buenísima porque justamente el mínimo no imponible digamos, si pudiéramos establecer un corte mágico, ¿no es cierto? Que los que están por encima son los que en realidad ahorran, los que están por debajo consumen y bueno, entonces, ese aumento de consumo va por otro medio. Ahora, lo que es, siempre, hoy estoy insistente con esto de lo que hay que tener presente todo el tiempo, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que lo que tenemos que conseguir es una estructura tributaria más progresiva, ¿no es cierto? Donde más paguen los que más tienen, ¿no es cierto? De alguna manera, si uno piensa hacia el interior del impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible, diría, bueno, los que están por debajo están exentos de pagar porque son los que menos tienen y entonces los que están por arriba pagan, bueno, igual también hay distintos porcentajes en la medida que se va subiendo en la escala de ingresos va subiendo ese porcentaje. Pero, lo que quería decir es, en la estructura tributaria tenemos muchos impuestos, ¿no? Es decir, bienes personales, por ejemplo, ¿no? O sea, dentro de lo cual tenemos que pensar en los impuestos a los sectores más ricos, tenemos impuestos que provienen del sector externo. Entonces, cuando se eliminan las retenciones, ¿no? Es decir, bueno, ahora se eliminan las retenciones, vamos a, juguemos con esto porque, digamos, la historia no es una foto. Si vos me decís, ¿está bien la foto de este momento? Y yo te puedo decir, sí, la foto de este momento está bien, pero en el análisis histórico la foto puede cambiar de formas, de elementos, de integrantes, de componentes, de participantes, ¿no es cierto? Entonces, a lo largo de la historia nosotros vamos viendo, por ejemplo, impuestos al comercio exterior, ¿no? Se habla de las retenciones. ¿Qué son las retenciones? ¿O qué son los aranceles a las importaciones? Y son impuestos progresivos también. Entonces, cuando se eliminan las retenciones, bueno, para producir, como te decía, la foto está bien porque de esta forma hemos calmado a ciertos formadores de precios, entonces, uno de los objetivos más importantes es conseguir una inflación del 29% y calmar el traslado al precio de los medicamentos de la avaricia de las corporaciones formadoras de precios y demás, ¿no es cierto? Yo te decía, mira, la foto de hoy está bien, pero tengamos presente las retenciones con impuestos progresivos que además tienen que ver con la renta agraria diferencial, ¿no? Que es la diferencia de costo relativo que existe entre la producción de alimentos y materias primas en la Argentina y en el resto del mundo. Argentina tiene menores costos, en Argentina producir un kilo de carne vale 100 pesos, en Europa vale de costo 800 pesos. Esa diferencia es una ganancia extraordinaria que produce nuestra producción primaria gracias a la bondad de nuestro clima y de nuestro suelo y eso tiene que ser utilizado por el conjunto del pueblo argentino y no atesorado por los más ricos que son las corporaciones exportadoras. Por eso, vuelvo a insistir, es un impuesto progresivo que más lo paga el que más tiene. Los ananciales a las importaciones pasa lo mismo porque no es que todas las importaciones reciben ananciales porque por ahí uno está escuchando esto por primera vez y dice, no, pero Julián los insumos que necesita la industria no tienen que pagar ananciales porque la industria hay que incentivarla. Exactamente. La política anancialaria es selectiva. Se decide cuáles son los productos que pagan y cuáles son los productos que no pagan y cuánto paga cada producto. Por eso, los ananciales a las importaciones también son impuestos progresivos además de servir como medidas proteccionistas para proteger la competitividad en precio de nuestra industria generada de producción de actividad y empleo. Entonces, en la estructura total tributaria argentina nosotros tenemos que conseguir mejorar la progresividad y reducir la regresividad que significa que más sufra y que menos tiene. Bueno, un poquitito de eso te complejice la respuesta pero me parece que por ahí sirve para seguir pensando. Una, dos preguntas para futuro porque ya no hay tiempo y además me imagino que merecerán cierto estudio. La primera son dos preguntas que tienen que ver con el saber común de la gente. Una que nos meten en la cabeza y la gente repite la presión impositiva en la Argentina es tremenda. A ver si podemos hacer un estudio comparativo. Y la segunda el único país que cobra retenciones impuestos a la exportación es la Argentina. Lo escuché mil veces eso. Te lo dejo como inquietude. ¿Inquietude alguien? Te digo brevemente algo que también hay una cuestión de tiempo. Una tiene que ver con la presión fiscal. Yo estoy haciendo mi tesis doctoral que es estructura fiscal comparada entre Argentina y Francia con lo cual además de hablar de Argentina y Francia compara un poquitito con el resto del mundo. Y la presión fiscal en la Argentina más o menos oscila por el 33% y en los países desarrollados en la mayoría supera el 40%. O sea la presión fiscal en la Argentina es menor. El problema es cómo está distribuido ese peso. Si los más ricos no pagan nada ese 33% vamos a exagerar más si se entiende ¿no? De ese 33% ¿quién paga? Si los más ricos no pagan ¿quiénes son los que pagan ese 33%? Los no ricos. En cambio si imaginemos un país que tenga una alta presión fiscal que los existe 50% en ese 50% los no ricos no pagan casi nada ¿quiénes son los que pagan? Los ricos. Entonces por eso digo por un lado es mentira absolutamente mentira que la presión fiscal en la Argentina es elevada pero aún así tenemos que repensar esta cuestión porque ¿sobre quién cae ese 33%? ¿Quién la soporta? Tal cual Tal cual Maravilloso Y los impuestos a la exportación te los dejo después para otro momento porque también dijeron en algún momento me acuerdo cuando la famosa resolución que dio lugar a tantos movimientos del campo es el único país que cobre estos impuestos a ver si es así pero lo dejo para después porque ya no hay tiempo en serio Bueno, bueno Tenemos tiempo yo le quería hacer una preguntita o una aceleración que nos cuentes un poquito qué pasó con viste que el Fondo Monetario Internacional analizó los 44.000 millones de dólares que le dio a la Argentina que le dio a Macri ¿no? y que obviamente parece que hubo sanciones o desaparegó ¿por qué no? diferencia entre precios internos y precios externos para cada país así que eso existe y por el lado del Fondo Monetario Internacional está muy a la vista del mundo porque el Fondo Monetario Internacional no es una corporación un banco es una un organismo en el cual los accionistas son los países y ahora en esta época del mundo las cosas están empezando a estar mucho más a la vista mucho más visibles entonces no puede ser que el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional que consiste en que Argentina es el mayor deudor del mundo justo en un periodo de cuatro años en el cual la deuda externa se precipitó luego de haber estado 12 a 10 años bajándola sistemáticamente esto está muy a la vista del mundo entonces este organismo internacional tiene que responder frente a esto no puede decir ah no, yo no sabía no tengo nada que ver no, no, no entonces está muy a la vista del mundo vuelvo a decir esto porque vamos a seguir conversándolo y obviamente va a haber novedades en las próximas semanas espero que haya novedades porque lo que me interesaría también saber es qué pasó con los 44 mil millones de dólares ¿no? ¿a dónde fueron los 44 mil millones de dólares? ¿te imaginás cómo podríamos haber afrontado la pandemia de la mejor no sé Julián Guzmán Guzmán lo dijo claramente con toda esa plata podríamos haber hecho toda la infraestructura de la Argentina nueva pero se la fugaron y se lo hizo decir a Bonelli porque Bonelli le dijo no, ¿qué pasa ahora con el Fondo Monetario? no sé yo y Guzmán nuestro Ministro de Economía le preguntó ¿cuándo se hizo esa deuda? con Macri le dice Bonelli ¿y qué pasó con esa plata? y parte se fugó listo Julián muy breve como viejo abogado de banco te digo que si ese préstamo ese tipo de préstamo dado de esa manera le hubiera dado un banco comercial le hubiera costado la cabeza a todos los directivos del banco los hubieran echado porque lo que hicieron los funcionarios del FMI es una verdadera vergüenza lo que no quita que lo debemos pero es una verdadera vergüenza cómo manejaron ese préstamo bueno sí, perdón Julián si querías decir algo tenemos unos segunditos tenemos sí, que justo a la que era la directora del Fondo Monetario Internacional en la época de Macri no está más no está más hay que ir a buscarla y echarla retroactivamente la que nos íbamos a enamorar fuerte la que si la conocíamos nos enamorábamos claro, claro por suerte por suerte nos enamoramos por suerte nos enamoramos nosotros nos enamoramos si no estaríamos todos directos nosotros particularmente estaríamos en la lona bueno se terminó el programa chicos se terminó el programa Adrián un beso grande te vemos el próximo programa te vemos porque ahora no te veo Julián acá estoy acá estoy acá estoy muy bien Ariancito estuvo estuvo sensacional la columna de Julián chau